Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hoy voy a hablaros sobre la meteorología, las tormentas y esos fenómenos atmosféricos. La meteorología es la ciencia que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico y la química de la atmósfera. La atmósfera es la capa de gas que recubre un cuerpo celeste. En la Tierra está compuesta por nitrógeno un 78%, oxígeno un 21% y otros gases hímicos en menor medida. Las tormentas normalmente están acompañadas de nubesidad vertical, llamadas cumulonimbos y de fuertes precipitaciones y viento. Estos fenómenos meteorológicos se forman cuando una masa de aire caliente y otra de aire frío se juntan y producen las tormentas. Las tormentas más peligrosas son los huracanes y los ciclones, que pueden ir acompañados de rayas de viento de hasta 200 kilómetros hora. Bueno, si os ha gustado, leáis el like. Gracias.